y bueno en este momento estoy lento pero contento alistándome para salir hacia canada mañana el vuelo es a las 8 de la mañana tengo que estar a las 6 en el aeropuerto tengo que salir como las 5 5 y 10 de acá o sea que me tengo que levantar como las 4 de la mañana el día anterior me acosté a las 3 de la mañana o sea anoche me acosté a las 3 de la mañana y toca guardar la ropa rápidamente ropa sucia ropa limpia para lavar ropa y estar a punto como buen colombiano estamos dejando todo para última hora entonces pues así es la vida pueden sacar al colombiano de colombia pero no a colombia del colombiano he dicho bueno aparte estoy más en carreras porque voy a salir dentro de no se muy poco a ir a comer a un lugar entonces estoy supremamente corto de tiempo pude haber alistado toda noche pero no así se hacen las cosas en colombia pero acá complicado porque solo se puede llevar un equipaje de mano entonces no se no puedo llevar tanta ropa les toca escoger todo muy cuidadosamente no quiero ir a dejar ropa ni nada porque no así que chiste bueno faltan 5 minutos para las 5 de la mañana ya estoy listo ya tengo toda la maleta lista fue difícil levantarme a las 4 me desperté pero me levanté hasta las 4 y 20 meditando en el plan para la mañana pero pues ya ya estamos preparados la parte más fea de los viajes es el viaje lo único bueno es el destino y volver o sea ya el lugar de llegada y el lugar de salida porque el viaje es más mamón y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video